Por falta de respuestas a sus peticiones laborales, el promotor de salud Rómulo Alberto Palacios Trejo se mantiene por segundo día en huelga de hambre afuera de las oficinas de las unidades médicas móviles. Aseguró que ya necesita de atención médica. Pide a la Secretaría de Salud de Oaxaca le pague los más de 75 mil pesos que ha gastado para curarse la amputación de los dos dedos del pie que perdió por ser tratado 13 días después de que sufriera un accidente. Igualmente, quiere que le den el puesto de odontólogo que le prometieron el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, y el encargado del despacho de dicha dependencia, Héctor González Hernández, en una audiencia pública. El avance es nulo porque las autoridades correspondientes no se han acercado, agregó. No se ha acercado a ver mi situación, lo que es laboral y tampoco física. Ayer acudí a lo que es la Defensoría de los Derechos Humanos para que mandaran un visitador y vieran la forma de proporcionarme un médico para monitorear mi estado de salud. A lo que ellos me respondieron de que ellos son nada más una dependencia que reciben quejas y turnan la dependencia correspondiente. Entonces me dijeron que ya habían llevado un oficio a los servicios de salud para que me proporcionaran un médico, pero hasta el momento no ha venido. Ya hoy es mi segundo día de huelga de hambre y por el momento no he tenido ningún acercamiento de alguna autoridad. Informó también que pese a que la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca ya recomendó a la Secretaría de Salud le envíe un médico para que monitoree su estado de salud. Hasta el momento nadie se ha acercado. Dijo que aunque ya se siente mareado y con dolor de cabeza, continuará con su huelga de hambre hasta que le cumplan lo prometido. Responsabilizó a la Secretaría de Salud por cualquier acto contra su persona y del resultado de su salud tras la huelga de hambre. Asimismo, debió alentar sus derechos laborales y humanos. Indicó que como personal de contrato Héctor González Hernández le advirtió no tendrá derecho a una seguridad social, por lo que criticó la preferencia que los directores tienen con sus familiares. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.